Yo soy consciente de cuál es la situación de Internet de nuestra comunidad autónoma fruto de un Conecta Aragón mal diseñado. Lo denuncié en la oposición y ahora en el Gobierno lo sigo diciendo. Se hizo un acuerdo de Conecta Aragón para desarrollo de telecomunicaciones durante la legislatura que gobernó su partido, que estaba mal diseñado porque no se pensó que se pudiera escalar la conectividad y por lo tanto con 30 megas parecía que era suficiente. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos un Internet que funciona para navegar en Google pero que cuando haces una videoconferencia en los pueblos se cae. Y probablemente no voy a buscar culpables, simplemente no se pensó en un uso tan intensivo de la conexión. Necesitamos una conexión escalable. Y en eso hemos trabajado con las alegaciones que hemos presentado al Ministerio de Transformación Digital, que espero que sean aceptadas, donde todas las zonas rurales, la gran mayoría, pasan a ser zonas grises. Es decir, zonas donde por fin la Administración podremos reinvertir porque hasta ahora no se podía, como se consideraban que eran zonas a las que ya se había llegado con la conexión, no nos dejaban reinvertir. Y no se puede aceptar que la conexión que tenga el medio rural sea a través de VDSL o ADSL porque no soporta una videoconferencia.